Izquierda adelante, Marguerite, pateo, freno, bajo, pateo, freno, bajo. Empezamos. Ic, mi, am, si, go, cambio. 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 Ahora doble, paro dos veces, ahí, Ic, mi, am, si, go, cambio. 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 Perdón, Ramiro. Perdón, buenas tardes. Lleva tarde. Buenas madrugadas. Sí, perdón, perdón. Recién llegué a esta hora. Ya, 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 ya. Que hagas sin lagartija. Después las hago, palabra. Vamos a empezar con lo de hoy. Marumí. Movimiento circular continuo para apoyar lo que vimos en la clase anterior. Movimiento circular continuo. La cadera apoya a la técnica. Pero lo vamos a hacer el marumí con combinación. Lo vamos a hacer con combinación para que veamos el efecto del marumí sobre todo. Entonces vemos, circularidad, apoyo de la cadera, continuidad, anulación y golpeo. ¿Sí? Muestro el primer ejercicio. Lo vamos a hacer con Akebuke. Uno. Akebuke. Paso adelante. Uno. Dos. Tres. Ahora quiero que para esta primera parte todos hagan uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muestro. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Va. Diez con cada brazo. Vamos. Empezamos. Pimpupá. Pimpupá. Eso. Tres. 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 normal de guardia, con la pierna izquierda adelante, ¿sí? Cualquiera adopta su postura de camada, ¿eh? Y voy a hacer, uno, aprovechar la cadera para cerrarme, no del todo, sino como si me asusto, ¿ah? Un gesto de cierre, gesto de cierre. Ahí meto el codo que va a quedar adentro y el puño sobre el pecho, ¿sí? Ahí levanto y el antebrazo tiene que cubrir mi cara. Y de ahí, con la cadera, entonces, ataco la técnica, ¿sí? En vez de estar y hacer esto, voy a hacer esto. Cierro el brazo, preparo, subo, cubro, y ahí la cadera. Eso es para el aguebuque. Para el tetsui, subí, ¿sí? Tengo mi cuerpo volcado hacia adelante. Ahora mi cadera va a ir para atrás. Y cuando voy para atrás, hago tetsui. Potente, potente. Mi cadera está atrás. Y ahora la llevo para adelante. Suki. Tetsui potente y suki, ¿sí? La cadera hace este movimiento. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Se entendió? Suave, vamos a ver si sale. Marquen bien el tetsui. Marquenlo bien. Ojo al hombro, Pablo. Descargá los hombros. Estás muy metido así. Vicky. Vicky. La defensa de aguebuque y tetsui es por el brazo de adelante solo. Ramiro, estás subiendo como un bloque entero. La idea es que puedas ir hacia adelante. Primero el brazo. Si ustedes mueven la cadera junto con el brazo, anulan la cadera de la que busquen porque tendrían que volver a hacer esto, ¿sí? Muevo el brazo y ahí lo saco. Muevo el brazo y ahí lo saco. ¿Va? Vamos a probar con ese swing. Muevo el brazo y lo saco hacia arriba. El brazo primero. No, Néstor, el brazo primero solo, sin nada. Mirá. Pecho. Estoy acá. Ahí. Eso. 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 Y después, cuando bajes, que no sea el codo el que tiene la intención, sino el tetsui. Y no el puño. El puño. Ahí va. Si le das mucha cadera, te quedas sin cadera para el yaco. Va. Voy probando. Facu, bajá más el tetsui. Bájalo más, Facu. Ramiro. 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 Uno, dos, después tres. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Que no tienen el mismo tiempo el tetsui que el yaco. Dale una milésima separado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Bien. Ahora lo cambiamos de posición porque voy a mover el tronco en el momento del tetsui. ¿Sí? Entonces, como estamos lejos, vamos a tener que usar un poco la imaginación. Yo bloqueo. Tengo al oponente y el brazo acá. Y viene la reacción del yacozuki. Entonces, lo que hago es irme hacia atrás a la vez que saco la cadera. Y ahora, para el yacozuki. Vuelvo otra vez el cuerpo para adelante junto con la cadera. Bum. Y vuelvo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Muevo mi cuerpo. Uno, dos, tres. ¿Sí? Tengo que imaginar que viene el yacozuki del otro lado. Atacó y me mete el yacozuki. Va. Uno, dos, tres. Cristian, cuando metas el yacozuki, mete tu cuerpo para adelante también. Ahí va. Pum, pum, pum. Tu cuerpo para adelante. Vitu, cuando bajas, hagas el tetsui y lleva tu cuerpo para atrás. Como sacándole distancia al golpe del otro. Ahí va. Ahí va. Sacá tu cuerpo para atrás. Ponete de costado, Seba. No. Sacá tu cuerpo para atrás en el tetsui, Seba. Que tu cadera le dé el impulso hacia atrás al cuerpo. Ahora sí. A ver. Y cuando metes el yacozuki. Y cuando metes el yacozuki, tu cuerpo para adelante. Eso. Es como el uno, como el uno, dos, tres en Chiay. Pablo, Ramiro, mete tu cuerpo para adelante en el yaco. Ponete de costado, Pablo. Bien. ¿Viste cuando bajás el brazo, Pablo? Cuando bajás el brazo, vas para atrás. Y vas para adelante en el golpe. Eso es. ¿Se acuerdan que vimos el Magiri, cómo sacarlo con la cadera? Es el mismo juego de cadera. Pra, pra, pum. Y me meto. Vamos, Claudia. Claudia, para atrás tu cuerpo cuando bajás el brazo. Eso. Y cuando pegás el yaco, metelo otra vez adelante. Eso. A ver, Vicky. Bien, Vicky. Bien. Solo que llevas tu cuerpo para atrás en el tetsui. Pero no con un paso. Solo con el cuerpo. Mirá. Uno, dos. Uno, dos. Uno. Dos. Tres. Santiago, bajalo más en línea. No como un baray. Más en línea. Imagínate que el que te ataca te hizo pra, pra. Uno para acá, otro acá. Imagina el ataque. Kevin. Cuando haces el tetsui está bien. Pero cuando haces el yaco, dejás el cuerpo adelante. Tetsui hacia adelante. Haces el yaco hacia adelante. Tetsui hacia atrás. Tetsui hacia adelante. Y ciérrense. José. José y Vale, lleven su cuerpo hacia atrás en el tetsui. Cuerpo para atrás. Eso, Pacu. Bien. Que se cansó, papá. Bien, Pacu. Bien. Bien, Vicky. Vamos, Ramiro. Por lenta, por lenta. Eso. Bien. Llame. El objetivo del trabajo es que pueda tener movilidad para bloquear, para, para bloquear de nuevo y para entrar. Por eso digo que es por adentro. Uno, me cubrí, me cubrí, pa, caderazo para golpear. Viene el tsuqui del otro, de este lado, pum, bajo enseguida. Me retiro, genero un vacío y bloqueo. Bloqueé con esta parte. Y de ahí, pum, entré yo de nuevo. ¿Sí? Uno, dos, pum, tres. Cortito, uno, dos, pum. Es un movimiento de cadera, miren. Pa, 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 pa. Lo puedo manejar rápido a la cortita. ¿Sí? Lo mismo vamos a probarlo con sotouque ahora. Entonces, pongo pierna derecha adelante. Vamos a hacer el sotouque solo desde una guardia. ¿Sí? De donde elijo poner la mano es de donde sale el sotouque. Van a poner la mano en un lugar y desde ahí tiene que salir el sotouque. No puede moverse para abajo, ni para arriba, ni para... Desde ahí. Si pongo la mano acá, sale desde ahí. Si la pongo acá, sale desde ahí. Lo vamos a hacer con soriashi. Avanzo un poquito. Avanzo un poquito. Soy un guardia. Avanzo un poquito. ¿Sí? Diez con cada pierna, va. Pero ensayen una especie de guardia. Que el brazo no baje. Estoy viendo que el brazo baja. Del lugar tiene que salir. Eso, Santiago. Bien. Bien la madre ahí. Bien, bien, bien. Vicky, esa no seguro no va a ser tu guardia. Tenés que levantar ese brazo. En guardia, en guardia. Esa, Ramiro. Bien. Un poco más la guardia. Ahí va. Bien. Eso. Traten de sacar potencia desde ahí. Acá necesitan 100% de cadera. La fuerza de brazo no alcanza. Imaginen que viene el ataque. Imaginen que viene el ataque. ¿Qué es? Eso. ¿Cambiaron la pierna? Bien. Ahora, ¿se dieron cuenta que tuvieron que hacer presión con la cadera para hacer esto? Si no, no sale. Porque no tengo circularidad. Acá anulé el marumí en la primera instancia. Ahora lo vamos a recuperar. Entonces, desde acá, tengo que poder acomodar la cadera antes. La cadera apoya porque primero el cuerpo la acomodó. Y tiene que ser en una fracción de segundo para que sea efectivo. A este sotouque le vamos a agregar un uchi. Entonces voy a hacer un soto y automáticamente un uchi. Soto uchi. Imaginen de nuevo. Ataque, 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 ataque. touch. Ahí va. Quiero que hagan el movimiento para corregir una pequeña cosita nada más. Sigan, sigan, sigan. No me descanse, Mazzoni, vamos. Eso. Bien, Facu. Vamos, vamos, Vicky. Primero soto. Eso. Bien, Néstor, sobre todo, y alguno. Miren, no lo freno ahora, no hago sino que hago que circule. Uno, dos, uno, dos, ¿sí? No que clave acá, sino que tengo que volver a empezar. Aprovecho el rebote para hacer el uchi. Aprovecho el rebote para hacer el uchi. ¿Cómo lo aprovecho? Trayendo el codo hacia mí. Miren, Soto, yo le traigo el codo y ya estoy pronto. Traigo el codo. ¿Sí? Prueben eso. Dinámico. Traigo el codo, acerco el codo. Recuerden que el atacante está avanzando. Tienen que cubrirse. Maru, miomamoru, cubrirse con la técnica. José, no lo tranques al Sotoque, que rebote. Eso, Néstor, ahora sí. En 10 minutos, mando el link nuevo porque ya avisó el sistema que nos quedan 10 minutos. Soto, uchi. Solo eso. Soto, uchi. Soto, uchi. Soto, uchi. Soto, uchi. Eso. Soto, uchi. Ahora háganlo lento, así lo puedo ver. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, miren una cosa. En el uchi, el tronco va después de la técnica. Ahí acomodo. Pero no antes. Hay una ventanita ahí de tiempo entre que hago esto y hago esto. Es uno y ahí me vengo para atrás con mi uchi. Dos, uno, y estoy cerrado. Dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿sí? No vengan con el cuerpo, no muevan el cuerpo antes, muévanlo con la técnica. Igual que acá, acá igual. Va. El ataque va hacia adelante. Recuerden, tienen que anular el envío del cuerpo, el envío del cuerpo. Vamos, dale. Bien, vale, bien, así, así, bien, eso, bien, José, eso. Vicky, primero es Sotouque y después es Uchi. Primero es Sotouque, después es Uchi. Ahí va. A ver, Ramiro, eso. Imaginate que viene el otro enseguida, te tiró un brazo, te tira el otro atrás. atrás. Vamos, Pablo. Eso. Eso, bien, Kevin. Ahora pego el yaco, entonces tengo que graduar la cantidad de cadera que llevo hacia atrás. No puedo llevar toda, porque esta ventana de tiempo también la tiene el oponente. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Por arriba, tres. Por arriba, tres. No por abajo, porque recuerden que tienen un brazo, y cuando bajen este brazo, lo probable es que se tranquen. Pasa por arriba, entra el yaco. Pruebo con el yaco ahora. Sotouche y yaco, Sotouche y yaco, Sotouche y yaco. Eso. Por arriba. Por arriba. Por arriba. Kevin, por arriba, mirá. Está Luchi, voy por arriba. Sotouche yaco. Sotouche yaco. Sotouche yaco. Pablo, más, más cruces. Mirá, Pablo, en vez de hacer esto, hace esto. ¿Sí? Y por arriba, entra el yaco. Ahí va. Eso. Seba, está llevando demasiado el pecho en el Uchi. Llévalo menos, y cuando vayas a sacar el yaco, sacalo antes de retirar el Uchi. ¿Sí? Antes de retirar el Uchi. Imaginate que ya le bajaste el brazo. Eso. Bajale el brazo. Vamos, Facu. Eso, Vicky. Bien, bien. Eso, eso, eso. Bien, bien. Bien, Ramiro. Así, así, así. 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 Santiago, no lo claves tanto al Sotou que haga que frene la secuencia. Aprovecha el rebote. Cada vez que lo clavaste, frenás. Aprovecha el rebote. El rebote, el rebote. Eso, bien. Bien, mamá de Santiago, que no tiene el nombre ahí, no me acuerdo. ¿Cómo es la mamá de Santiago el nombre? Cati, Cati, Cati. Cati. Está. Bien, aploco un segundo. Bien. Bien.